Música Tras la entrega del quinto informe de gobierno de Emilio González al Poder Legislativo, el presidente del Congreso y coordinador del Partido Verde, Enrique Aubry, no ve coincidencias entre la información emitida por el Ejecutivo y la realidad que se vive en las calles. Puros logros, puros halagos hacia su gestión. Y es más fácil salir a la calle y darnos cuenta que es una mentira, que es una burla. Sigue habiendo inseguridad, que es lo que más nos preocupa. Se ha alzado el índice de seguridad, de inseguridad. Te vas a dar cuenta que todo lo que ellos dicen que han hecho, falta mucho por hacer. En los próximos días, los diputados analizarán todo el informe de gobierno en la llamada GLOSA y fijarán posturas en los temas de la administración estatal. ¡Gracias!